Uno de los retos que tiene el país está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los derechos humanos a través de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar, precisando que cada experiencia que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos es definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará su forma de desarrollar y construir su proyecto de vida. En el aula máxima del colegio José Usovio Caro se reunieron directivas de planteles educativos con demás autoridades para reorganizar los comités de convivencia escolar. Estamos articulando con todas las instituciones, con el CAIVAS, con el Bienestar Familiar, con la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la SINOR y todos los entes que tengan que ver con la posibilidad de construir la paz, de construir la convivencia en la escuela, tenemos que convocarlos. A las instituciones educativas que están permeadas por las dificultades en drogadicción, mala convivencia y demás factores de intolerancia, tienen la tarea de reconstruir los comités de convivencia, para que además se fortalezca el liderazgo escolar no solo en Ocaña, sino en todo el departamento norte de Santander. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cómo se debe activar la ruta? ¿Qué alineamiento debemos tener en cuenta? ¿Y cómo debemos actuar frente a cualquier situación tipo 1, tipo 2 o tipo 3, que ya son presuntos delitos en un caso de convivencia escolar? Construir las condiciones necesarias que permitan contribuir a la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y del ejercicio de los derechos humanos de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, y para prevenir y mitigar la violencia, todo dentro del marco de la convivencia a ellas asignadas por la Constitución y la ley.